Muy buenos días, estamos aquí en esta hermosa misa, en este encuentro de nuestra feligresía de Maracay con nuestro nazareno, la verdad que es miércoles santo, un día muy especial para nosotros renovar todos esos votos de fe, de compromiso y pedirle a Dios siempre, a nuestro nazareno mucho sosiego, sabiduría para ir mejorando cada día más en unión familiar, de verdad una mañana extraordinaria, invitarlos a todos, bueno estos encuentros religiosos estos encuentros de la fe, muy importantes y muy necesarias, bueno, para la unión del pueblo hoy a las 4 y media tenemos la misa del nazareno y nuestra tradicional procesión, además el encuentro también en el municipio Linares Alcántara de todos los nazarenos del estado de Aragua y de verdad una hermosa mañana compartiendo en familia y pedirle siempre a Dios esa fortaleza, esa fe, esa claridad para hacer las cosas mejor todos los días, gracias.